¿Qué es Cristóbal de Aro? Pero, sin embargo, es prácticamente imposible entender personajes que conocemos tan famosísimos del siglo XVI como son el emperador Carlos I o Magallanes y el Cano, que son tan famosos. Bueno, pues estos tres, bueno, vamos a quitar a Carlos I. Carlos I, evidentemente, iba a ser famoso ya solamente por de quién era hijo, ¿no?, de Juan a la Loca y de Felipe Nermoso. Pero los demás fueron lo que fueron gracias a este personaje burgalés. Cristóbal de Aro es imposible, yo le llamaría como catalizador, es imposible de entender la historia de la primera circunnavegación y de otras muchas expediciones de las que vamos a hablar hoy sin este personaje. Era burgalés, nació en Burgos, está enterrado en Burgos y vivió una parte importante de su vida en Burgos. Como os decía, está enterrado en Burgos y la intención que tenemos hoy un poco en día es sacarle del anonimato, sacarle de las sombras en las que ha estado metido durante estos 500 años. Bien, vamos a intentar hacerlo poco a poco, empezando, primero voy a hacer una pequeña, para centrarnos, para ver más o menos de quién estamos hablando, una pequeña biografía, que la he llamado así, Biografía y Vida Burralesa. Este grabado que veis en el fondo, le voy a usar unas cuantas veces a lo largo de la conferencia, es una de las 62, de los 62 dibujos que hizo Antón de Van de Vinga Erden, que es un poquito posterior. Vamos a hablar, Cristóbal de Aro, no se sabe exactamente en qué año nace, pero nace aproximadamente en la segunda mitad del siglo XV, 1450, 1460, por ahí debió de andar, y muere en 1541. De su muerte y de la fecha de su muerte sí que tenemos certeza. Estos grabados están hechos por Antón de Van de Vinga Erden, este en concreto el de Burgos, en 1565, o sea, son unos 40-50 años posteriores, pero tiene tal lujo de detalles, tal meticulosidad y tal detalle, que no creo que en 50 años en el siglo XVI cambiaran mucho las cosas y son perfectamente válidos. En concreto, Cristóbal de Aro es de origen de familia judío-conversa, lo de de Aro no es baladí, es porque vienen de la zona de la Rioja. Hay muchos de Aro en la parte, digamos, septentrional entre Castilla, norte de Castilla y el sur de lo que hoy llamaríamos Euskadi, que entonces no estaba tampoco tan claro y tan marcado. Esta familia, la familia de los Aro, es muy probable que se asentara algo antes de que naciera Cristóbal en Burgos, que es una práctica harto habitual. Ya sabéis que en 1492 se firma, a la vez que se descubre América y se toma Granada, es un año muy interesante, también se firma, los reyes católicos firman la expulsión de los judíos. Los judíos se fueron menos de los que parece que se fueron. En la mayoría se convirtieron y, sobre todo, se cambiaron de ciudad. Tomaron las formas católicas, tomaron las formas cristianas y se cambiaron de ciudad. Entonces, un señor que se viene de Aro a vivir a Burgos, pues, vida nueva. Y con su familia y tal y cual, y a partir de ese momento, era ya cristiano viejo. Bien, la expulsión de los judíos, como bien sabéis, se toma en este año, que os digo, en 1492, y Aro probablemente ya estaban aquí antes y habían hecho esa conversión. ¿Por qué sabemos esto? Por eso, pues, hay una página que se llama Tarbut Sefarad, que es una red de los judíos. La verdad es que para estas cosas, incluso por fin de la que han pasado los años, siguen tenéndolo muy bien controlado. Y hay una página, que es esta, que recoge toda la cultura sefardita de la época, desde los siglos XII y pico, prácticamente hasta nuestros días. Cualquier cosa que tenga que ver culturalmente con el mundo judío, lo sacan. Y una de las investigaciones que tienen es la de los apellidos. Y como podéis ver en la H, pues bueno, entre ellos, llegan a estos apellidos siempre por una... Lo tienen muy bien trabajado, ¿eh? Cada vez que ponen un apellido en esta lista, es por algo. Quiero decir, porque ha habido alguna referencia de que alguien con ese nombre ha asegurado, o se ha podido demostrar, o se ha estudiado en alguna manera, de que era judío. Y como veis, pues Aro está entre ellos. Bien, viene de familia de mercaderes. Su padre, Juan Rodríguez de Aro, ya es un mercader conocido, que se establecen aquí, porque en ese momento Burgos es un polvo de atracción muy importante de mercancías, de mercaderías, sobre todo vinculadas a la importación y a la exportación de la lana a través del Consulado del Mar. Les parece un sitio interesante y se establecen aquí por ello. Y a Atenor, alrededor del Consulado del Mar, la familia de los Aro, que va a ser una gran familia, van a establecer todos sus negocios. Pero este va a ser el centro. Van a tener sucursales, por decirlo de alguna manera, desde Amberes hasta América, pasando por Lisboa. Bien, Cristóbal marcha muy joven, mandado por su hermano Diego, que es mayor que él, le mandan a Lisboa. En Lisboa, probablemente llegaría a Lisboa hacia 1480, muy joven. Está muchos años en Lisboa, está desde 1480 hasta 1517, está 37 años en Lisboa. ¿Por qué le mandan a Lisboa? Le mandan a Lisboa porque es la plaza especiera de los portugueses, la plaza que negocia. Vale para dos cosas. Primero, como salida de los intereses de los Figer, de los Verses, de las grandes compañías centroeuropeas, a través de su hermano Diego, le mandan para que sea su delegado. Salida de sus mercancías y entrada, no solamente salía la lana, sino que entraban también las especias. Y además, los portugueses en este momento tienen un desarrollo comercial imponente, sobre todo con la India, con las plazas de Cochín, Goa y demás. Mucho más avanzado en ese momento que el castellano. El castellano estaba muy centrado y muy concentrado en el tema americano. Sin embargo, los portugueses han rodeado totalmente ya toda África y han llegado a la India y a las islas de lo que luego sería Oceanía y demás. Es en 1500, como os decía, en 1117, cuando después de esos 37, de esa etapa en Lisboeta, vuelve a Burgos para instalarse. Pero hay que decir, ciertamente, que es, aunque tuvo nueve hijos, nueve hijos que nacieron en Burgos, bien es verdad que esta última etapa, estos últimos ocho años desde, bueno, perdón, es nombrado regidor en 1533. Esos últimos años, entre el 33 y el 41, son los años en los que, digamos, ya termina viviendo y muriendo aquí. Entre el 17 y el 33, son la etapa más floreciente de su vida con las grandes expediciones que vamos a ver y con la casa de la, sobre todo, cuando se le nombra factor de la casa de la especería de la Coruña. Es nombrado, como os decía, en el 33, es nombrado regidor del ayuntamiento. Luego os hablaré un poco de lo que es ser regidor, porque es bastante más complejo que ser concejal del ayuntamiento de Burgos de hoy en día. No existen las provincias, la capital ejerce un poco el gobierno de la comarca, por decirlo de alguna manera. Son de designación real, que eso ya lo dice casi todo, y siempre te designan cuando, normalmente son vitalicios los cargos, y cuando muere otro es cuando a ti te designan en el cargo. En el caso de Cristóbal, se le designa cuando Fernando Bernoulli deja el cargo. No se sabe muy bien si por muerte o por cesión. Bien, vamos a entrarnos en esta etapa, que es una etapa muy interesante. Yo la llamo así, cuando Aro fue casi portugués, porque, hombre, vivir 37 años en un sitio, pues, y ir de joven, pues, yo, entre otras cosas, creo que hablaría perfectamente el portugués, porque 37 años allí son muchos años. Bien, Portugal, en esta época, cambia varias veces de manera de pensar. En esta primera época, en la etapa en la que llega Cristóbal de Aro, es una etapa relativamente positiva, porque Cristóbal de Aro tiene la inmensa suerte de que tanto primero Juan II como luego su hijo Manuel comienzan una política, digamos, aperturista para dejar a los comerciantes extranjeros que se asienten allí, que se asienten y que formen parte de, digamos, que ayuden a engordar, a hacer más grande el mini imperio portugués. Cristóbal de Aro era una persona que debía ser muy, debía tener unas capacidades comerciales fuera de lo común, porque ve esta oportunidad y la aprovecha totalmente. Como os decía antes de pasada, pero ahora ya un poquito más en profundidad, las familias, las grandes familias banqueras, que son famosas porque fueron prestamistas, ¿verdad? Siempre las hemos oído los FIGER, los Bersetar, los prestamistas de Carlos I, de Felipe II, tal, alemanes y tal, centroeuropeos. Bueno, pues, estas familias que tenían un contacto con su hermano, con Diego de Aro, le utilizan desde Lisboa, se dan cuenta que el comercio, digamos, interior de Europa ya no da a más y que el futuro es abrir fuentes, abrir vías de comunicación hacia afuera. ¿Quién está haciendo eso en ese momento? Portugal. Entonces, tienen que tener a alguien en Portugal que les valga de cabeza de puente para todo este tipo de juegos. Y ese es el papel que va a desarrollar Aro. Como detalle, llega a tener una relación bastante estrecha, parece ser, con el rey Manuel, porque le da una especie de salvoconducto, una especie de protección especial para que comercie en Portugal a sus anchas, con protección real, con la protección del rey, para 15 años. ¿Cuál es el problema? Que Aro, evidentemente, ni corto ni perezoso, aprovecha esa oportunidad todo lo que pueda. Una de las primeras cosas con las que comienzan a mercadear, a comerciar, es la pimienta. La pimienta negra de la India, en Cochín, son de las primeras... Aro logra hacer los primeros envíos a Europa, a Lisboa, y saca grandes beneficios de ello. Era una persona bastante rica ya de por sí, pero a raíz de este momento, y este es un momento clave en todo lo que vamos a contar después. Aquí se da cuenta Aro perfectamente de que vale mucho más que el oro las especies. ¿Por qué? Es un poco largo de explicar, pero vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Porque esto es una pregunta que hacen mucho en la exposición que tenemos también. ¿Por qué las especies cuestan tanto? ¿Por qué tienen tanto valor? Si las tengo en la alacena, ¿esto puede valer como el oro? Claro, la tienes en la alacena del siglo XXI, no en la alacena de cuando hay que tenerla, en el siglo XVI. En el siglo XVI no había neveras. Las carnes, los pescados, las comidas se ponían malas, pues imaginaros en verano, imaginaros en sitios más meridionales que Burgos. Aquí todo se conserva muy bien, pero imagínate en un sitio en el que hace mucho calor. Bueno, las especies ayudaban a conservar y a condimentar y a disimular los olores y los sabores de las comidas. No todo el mundo lo podía pagar, pero el que lo pagaba, lo pagaba a un precio tremendo, porque además, olvidaros, en toda Europa no había especies, más allá del ajo y la cebolla, que no lo son. Y que no tienen la capacidad de modificar tanto los sabores y las condiciones como lo tienen las especies. Bien, con estos primeros negocios, Aro hace mucho dinero. En la Torre del Tombo, en Portugal, en Lisboa, hay un escrito que dice, en una relación de mercaderes que trabajan en Lisboa, dice que Cristóbal de Aro es uno de los que ganan mucho dinero en esta edad. Bien, tras esto, Aro enseguida se da cuenta que lo que tiene que hacer es no depender de otros. Yo tengo que ser el armador, yo tengo que tener mis flotas, yo tengo que tener mis barcos, yo tengo que mandar allá a comprar, yo tengo que traer la mercancía y yo tengo que ser el que venda y el dueño del cotarro. Hace una primera, bueno, en esta época, a la vez que hizo lo de la pimienta, empezó a comerciar, estamos hablando de un señor de la calle San Juan, ¿eh? Comercia con chinos, con chinos, y hay dos o tres veces que en esta pequeña conferencia voy a tener que decirlo, también comercia con el tema de la esclavitud, con el tema, con expediciones negreras. Entonces, entre 1511, 1512, hace una primera expedición, esta es la única expedición de todas las que hacen su vida netamente portuguesa. Quiero decir, aquí es un español, es un castellano, que está bajo el amparo del reino de Portugal. Por lo tanto, la expedición en sí, se podría decir que es una expedición portuguesa, como Magallanes, y otros lo van a hacer con la Casa de la Contratación, con el rey de España, y es una expedición española. Si alguna vez oís decir que Magallanes fue el primero que dio la vuelta al mundo y que es portugués, son dos mentiras en la misma frase. Primero, no dio la vuelta al mundo porque a la mitad se lo cargaron, y segundo, en ese momento la expedición era 100% española. Con portugueses, sí, y hasta de 16 nacionalidades hubo en la expedición, en concreto hubo más italianos que portugueses en la expedición de Magallanes el Cano, 26 portugueses, 27 italianos. O sea, cuando estás bajo una corona y bajo los auspicios de un rey, eres y formas y perteneces, formas parte de ese rey y de ese reino. Bueno, pues en esta primera, de Cristóbal de Aro, en esta primera expedición de Diego Ribeiro, no confundir con Diego, este es Diego Ribeiro el marinero. Es que luego voy a hablar de un Diego Ribeiro que es el que es caromógrafo, es el que hacía en mapas. Este arma una expedición al río de la Plata, que es la primera buena expedición, es horrorosamente mala, le sale fatal. Y luego, un poquito después, en 1515, arma otra expedición que va a ser su punto y final con la relación con los portugueses. Entonces, mirad, en esta expedición que pongo ahí a la izquierda, la que es roja, Diego Ribeiro llega hasta el río de la Plata. Pero evidentemente, después del Tratado de Tordesillas, como portugués, se mete en zona de Castilla. Al meterse en zona de Castilla, bueno, termina muy mal, tiene tormentas, llega hasta Santo Domingo, son apresados por los castellanos, hay partes que terminan en Madeira. Bueno, la expedición sale hecha una catástrofe. Sin embargo, hace arma cuatro años después, en 1515, esto es anterior a que Juan Díaz de Solís en el 15, en el 16, en 1516, descubriera el río de la Plata. O sea, Cristóbal de Aro hizo una expedición, armó una expedición, pagó con su dinero una expedición antes que Juan Díaz de Solís. Bien, en esa segunda, la que veis en azul, arma una expedición de su hermano, negrera, para ir al Golfo del Bneá a cargar, como decía Tintín, stock de coque. Lusarte, que es el portugués que está en esa zona, le parece fatal que vengan de la metrópoli con 16 barcos a llevarse su mercancía, que son los negros, y ni corto ni precioso le hunde los 16 barcos. En este punto no hay ninguna documentación histórica que lo avale, pero la profesora Sagarra y un servidor tenemos a bien imaginarnos, porque a la historia, cuando tienes esta rueda de datos, hay que meterle un poquito de imaginación también. Y le metemos una parte idílica, una parte romántica, en la que se supone que Aro, que era un señor muy rico, pues estaba jugando a las cartas alguna vez en alguna taberna lisboeta, y le convenció a Magallanes para que se fueran juntos, después de lo mal que les había tratado el rey de Portugal, para que se volvieran a España, a Castilla, y que el rey de Castilla les dejara hacer los proyectos que ellos querían, que eran coincidentes. Los dos irán al maluco y allí armar una... cargar de especias bien los barcos y venir para seguir haciéndose rico en Euro. Regresa en 1517 a Burgos y Magallanes y Ruy Faleiro, que es el cosmógrafo suyo que tiene toda la documentación, van a Sevilla. Con estos grabados que os he dicho antes, para centrarnos un poquito antes de hablar de la etapa y del momento andaluz de la situación de la expedición, os he metido aquí una serie de grabados para darnos la idea, más o menos, ya sabéis que es de 1565, pero de cómo sería el Burgos del momento. Estas ilustraciones de Van de Vickaerden son tan buenas que me parece que merecen un apartado en especial. La mayoría de los edificios tienen nombre y va poniendo qué es cada una de las iglesias. En concreto, esta que os he marcado ahí y que pone palacio, no sé si la distinguís. ¿Cuál es? ¿Alguien se atreve? Entonces, hay que creer a Van de Vickaerden porque todo lo que hace tiene una rigurosidad y un detalle tremendo. O sea, perfectamente, bueno, pues ahí veis dónde llegaba el límite del río, la muralla. Aro da por terminada, da por finalizada su etapa portuguesa. Y dice y emprende todas las acciones que van a llevar a tener una relación muy estrecha con Carlos V. La relación con Carlos V y Aro va a ser determinante para la historia del planeta. Así de sencillo. Porque va a abrir las vías que van a hacer que a partir de este momento el mundo ya no sea lo que era. Y que sea un mundo interconectado, un mundo diferente. Bien, estamos en Sevilla. Convence, evidentemente, tanto a Ruy Faleiro como a Magallanes para que vayan a Sevilla. En Sevilla conocen, ya conocían, pero tienen relación con Duarte Barbosa, que es un portugués que vive en Sevilla y que trabaja para la casa de la contratación de Sevilla. Bien, Duarte Barbosa entabla una relación muy estrecha con ella, tan estrecha, tan estrecha, que se casa con su hija. Quiero decir, la hija de Duarte Barbosa es la mujer de Magallanes. No le duró mucho. Se casan en el 17, en el 19 sale la expedición y ya no volvió nunca. Pero le dio tiempo a hacerle un hijo. Tiene un hijo español que se llamaba Rodrigo y castellaniza su apellido como Magallanes, que hasta ese momento era Magallanes. Y era Hernando, que termina siendo más Fernando, aunque podemos encontrar los dos. Bien, viven en la casa de Duarte Barbosa y ahí entra a colación otro burgalés, factor también. Bien, os vais a cansar de oír burgaleses en esta historia, pero a cansar. Juan de Aranda, de Aranda de Duero, es factor de la Casa de la Contratación de Sevilla y entra en contacto con ellos para, Aro se va a Valladolid para con el obispo Fonseca, obispo de Burgos y consejero real, empezar a enlazar los cables que van a hacer posible la expedición auspiciada por el rey. Bien, llegan a Valladolid, como sabéis, allí está el rey Carlos V. Os pongo esta foto de Carlos V porque tenía 17, 18 años. Era un rey muy joven, no hablaba castellano todavía y ya sabéis que había desembarcantazones para hacerse proclamar rey en varias partes, en varias de las cortes españolas, la valenciana, la aragonesa y entre otras la castellana. Bien, desde Sevilla van a Valladolid, un poquito antes de llegar a Valladolid, Juan de Aranda, esto es un dato muy curioso, Juan de Aranda les propone, les dice, vale, bien, yo os estoy ayudando, os estoy llevando, os estoy guiando, os estoy metiendo en la corte, por lo que me dice Cristóbal de Aro, pero yo de esto que saco, que hay de lo mío, yo de esto que voy a pillar. Y les dice que en lo que pacte con el rey, de todo lo que descubran, de todo lo que hagan, el 5%, perdón, el 8% tiene que ser para él. Los portugueses se cabrean un poco, tanto Rufaleiro como Magallanes, y lo renegocian en, no sé si conocéis un poco Valladolid, pero todo esto está amparado entre Simancas y Ponte Duero, en Ponte Duero en concreto hacen estas negociaciones, todo esto está escrito, o sea, hay absoluta fidelidad en el tema. Hacen estas negociaciones y en un toma y daca le dicen, bueno, en vez del 5, el 8, y al final se queda con tal. Cuando llegan a Valladolid le denuncian, le denuncian y dicen, este tío, que se supone que es funcionario, ha intentado extorsionarme. Tiene un pequeño juicio en la corte de Valladolid del que se es onerado, de lo cual no quiere decir que no sea culpable, sino que él tenía muy buenas relaciones con la corte y logró quitarse el muerto de encima, ni más ni menos. Además que fue importantísimo Juan de Aranda, luego cuando bajan a Sevilla se va a Cádiz y es el que compra las cinco naos en los astilleros de Cádiz, vamos, en el mercado que había en Cádiz de este tema, para la expedición y otras muchas cosas. Quiero decir, Juan de Aranda es un factor de la casa de contratación de Sevilla muy importante. Bien, llega a Valladolid y está Cristóbal de Aro con Fonseca. En unos pocos días logran que los dos más principales y más importantes consejeros de Carlos V, que se les había traído evidentemente de Gante, que son Sebres y Sabás, los dos, Fonseca consigue convencerles para que les reciba. Les recibe, pero les da un chivatazo de moledor. Les dice, un tal Esteban Gómez hace cuatro días que ha presentado el mismo proyecto que vosotros. Pero Aro, como buen burgalés, dice, ¿y qué es eso? Yo el mío voy a presentar el mismo, pero más chulo, y a mí me va a decir que sí. Y así fue, le dijeron que sí. Aro, tanto a Faleiro como a Camagallanes antes de entrar, como que dice cinco minutos antes, y dice, sabéis que hace una semana que han presentado lo mismo un piloto portugués, Esteban Gómez, del que vamos a hablar mucho, se va a salir muchas veces. Esteban Gómez es un tío muy divertido. Estuvo en todas las movidas que estaba Aro. Era piloto de la casa portugués, pero piloto de la casa de contratación de Sevilla. O sea, un tío a sueldo de la casa de contratación. Entran y, evidentemente, intentan y logran convencerle al rey. Bueno, sabéis, este mapa es el mapa de Pedro y Jorge Reynel, de un portugués, de dos hermanos portugueses, que se elabora, este fue en la Asnaos, en la expedición, y se conocía. Se elabora con los datos que hay, estamos hablando de 1517, 1518, 18, 1518 en este momento. Se elabora con los datos que hay hasta ese momento. Una de las cosas curiosas, ahí más o menos por el centro, ahí hay una cosa que parece una ballena. Pues un poquito arriba, veréis que pone mar visto de los castellanos. Porque en 1513, Vasco Núñez de Balboa ve el mar del sur. Cruza el ismo de Panamá y ve que hay un mar al otro lado de América. Y lo toma en nombre, el 29 de septiembre de 1513, en nombre de la reina Juana, de la reina Juana I de Castilla, de la reina Trastámara, también conocida como Juana la Loca, la mujer de Felipe el Hermoso, en ese momento, muy probablemente, viviendo aquí, con su padre, el rey católico. Ya sabéis que Felipe el Hermoso muere aquí, muere aquí, en la casa del Córdoba. Bien, el Tratado de Tordesillas de 1493, divide el mundo así, ¿no? Portugal queda toda la zona africana y oriental y Castilla, pillando un poco Brasil, queda con todo el resto de la zona. Lo que le van a decir es que las Molucas pillan ahí, en esa parte, y esa parte es Castilla. Por lo tanto, tenemos derecho y da. Dicen que llevaron incluso Magallanes e Faleiro, dicen que llevaron una bola del mundo y se lo explicaron a Carlos de Gante, le dijeron, mira, señor, esto es así, tal y cual. Los argumentos de ese tipo, y los argumentos de Aro, vendiendo la moto, claro, llegó Aro y les dijo, bueno, al rey directamente le llegó y le dijo, yo la expedición entera la pago yo. Llegó el rey y dijo, bien, pero toda no. Y no le dejó pagar toda, pero la entrada, claro, entonces, yo creo que Esteban Gómez no llegó con estos predicamentos, con pasta, con documentación, con cartografía, con ganas y con Aro, que debía ser un vendedor tremendamente bueno. Entonces, si juntamos todo eso, evidentemente la expedición que terminó saliendo pues fue la nuestra. ¿Veis? Ahí, esa es la línea de demarcación, 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Son para Portugal, el resto para Castilla. Veréis que hablo poco de España, hablo mucho de Castilla. Todo el océano Pacífico hasta las Molucas. Y ahí, el antimeridiano. El meridiano que pasa por delante también pasa por detrás. Y claro, esto había que demostrarlo porque no había ido nadie. Había que demostrarlo, el rey se lo tenía que creer y tenía que decir, vale, tirad para adelante. De esta manera, lo que le comen el tarro al rey es de, las Molucas son nuestras, están dentro de nuestra demarcación, tenemos que ir a ellas, es nuestra tierra, es Castilla. Veréis que hablo mucho de Castilla en vez de España, pero es que en este momento toda la documentación se habla constantemente de Castilla. No se habla de España. El concepto de España también de vez en cuando cae, pero no es tan presente, o sea, la guerra, la tensión, es todo, es entre el reino de Portugal y el reino de Castilla. Antes, quería dejaros una cosa clara. La he llamado aquí porque era como se iba a llamar Magallanes-Faleiro, la expedición, porque eran los dos portugueses, uno ponía, digamos, el coco, la documentación y otro la experiencia marítima que era Magallanes, Fernando de Magallanes. Lo que ocurre es que Faleiro enloquece en estos años y el rey toma la determinación de que no vaya. Dicen que un poco por eso, dicen que un poco también porque dejar al cabo de dos portugueses toda la expedición era un poco como dejarlo todo en manos de los... se fiaba de ellos, sí y tal, pero por si acaso, voy a poner a un burgalés, a Juan de Cartagena. Las buenas lenguas dicen que tenía una relación muy especial con el obispo Fonseca y con Aro. Las malas dicen que era su hijo. No se ha podido demostrar. Otros dicen que en otros sitios encontraremos escritos que dicen que es su sobrino. El caso es que a Juan de Cartagena se le da burgalés, se le da una categoría tremenda en la expedición. Se le manda veedor general de la armada y persona conjunta. ¿Qué significa? Que cualquier determinación que tome o deje de tomar Magallanes tiene que contar con él. Es la mano del rey, es la mano de Aro y es la mano de Fonseca en la expedición. Ahí veis el mar visto de los castellanos de Reynel. Bien, ¿por qué os pongo esto? Me gustaría algún día dar una conferencia de un personaje que me parece divertidísimo que es Vasco Núñez de Balboa el que yo cariñosamente llamo el polizón porquero. Polizón porque se hizo, se llevó cerdos, él era extremeño, llevó cerdos a a la española para montar rajas de cerdos porque dijo en América va a hacer falta cerdos. Le salió fatal, se lo llevaban los huracanes, se le tiró todo y tal y acabó tan harto y con tantas deudas que se metió de polizón en un barco en el barco de la expedición de Enciso que iba a por otro pirado del tanque que era Alonso de Ojeda que iba a rescatarle a Aldairén. Se metió de polizón y cuando apareció en el barco con Enciso se llevaba muy mal perdón, sí, sí, con el bachiller Enciso se llevaba muy mal acabaron muy mal porque claro, entre otras cosas porque un día abren un tonel y está Vasco Núñez de Balboa en el tonel sale y empieza a hacer su guerra. Vasco Núñez de Balboa en el Dairén lo que es ahora Paramá hace algo parecido alguien ha visto Apocalipsis Now del coronel Kurtz y todas aquellas historias de Jack London y demás que hace su guerra al margen de la guerra bueno, pues Vasco Núñez de Balboa hizo un poco eso hizo su guerra al margen de la guerra aún así a Corona Española se lo reconoce le nombra adelantado y le nombra primer gobernador de Dairén bien, es verdad que había algo a Fonseca que no le gustaba y era no tener a alguien que controlara en América Fonseca desde la época de los Reyes Católicos era el consejero real de Indias todo lo que se hacía y se dejaba de hacer en Indias pasaba por sus manos arzobispo de Burgos perdón, obispo creo que todavía no era arzobispo creo que era obispo de Burgos bien come el tarro al rey católico a Fernando que vive aquí en Burgos y le dice me tienes que poner ahí a alguien que yo controle ¿quién? Pedro Arias de Ávila Pedro Arias de Ávila Pedro Arias de Ávila este señor era excombatiente igual que enciso de la toma de Granada y alguien muy cercano a los Reyes Católicos alguien de mucha confianza estaba como una cabra era tratamudo y hablaba muy atropellado y tenía muchos cambios de carácter Pedro Arias de Ávila Pedro Arias de Ávila le pusieron así porque era como él se llamaba como decía su nombre lo decía tan mal que los soldados se reían de él y le pusieron el mote ha pasado la historia con Pedro Arias de Ávila bien Pedro Arias de Ávila le mandan logra que que le nombren gobernador de un sitio donde ya Balboa era gobernador pero a las bravas y lo que consiguen es que en esta zona meta a través de Pedaliras de Ávila a Pedro de Arbolancha que es un vasco que vendía vino y otras especias y otras mercaderías en Sevilla y que era muy amigo de Aro eran íntimos amigos entonces la manera que que utilizó Fonseca de tener a alguien de los suyos esto todo funcionaba así tener redes clienteles de gente de la que luego podías tirar era un poco mafia si queréis llamarlo pero era el sistema con el que la mercadería funcionaba bien a Pedaliras de Ávila bueno Pedaliras de Ávila terminó cargándose y eso que era su se casó por poderes con su hija Vasco Núñez de Balboa pero se le terminó le decapitó se le cargó y nunca sabemos si Cristóbal de Ar hubiera podido hacer negocio en esa parte porque coinciden dos muertes cruciales una la de Vasco Núñez de Balboa y la otra la del Rey Católico el Rey Católico muere en el 16 me parece con lo cual no puede seguir por ahí el negocio bien y llegamos a 1519 comienza nuestra expedición comienza la expedición que paga y hace Aro y el resto de burgaleses otro burgalés que merece un punto y aparte que es Gonzalo Gómez de Espinosa es el que es encargado desde Valladolid le encargan que haga el rol de la armada que reclute absolutamente a toda la gente que va a ir en el en Juan de otro burgalés como os he dicho antes Juan de Aranda compra los barcos el rol de la armada lo hace Gonzalo Gómez de Espinosa y se le nombra al vacil general de la armada y terminará siendo uno de los grandes capitales de los capitanes de la expedición bueno hemos llegado aquí veis la armada las cinco naves y entre las cuales el primero el del medio como veis es Magallanes y el de a su derecha es el de la el de la Nau San Antonio que llevaba Juan de Cartagena el burgalés Juan de Cartagena las Nau las cinco Nau son como veis de tonelajes muy diferentes las había desde muy pequeñitas como la Nau Santiago de setenta y cinco toneles hasta la gran Nau San Antonio Nau Burgalesa por sí que era la más grande la que iba mejor habituallada la que iba más llena de cosas y más capacitada para traer a la vuelta gran gran cargamento luego está la Nau Trinidad que era la Nau Capitana la de Magallanes no era la más gorda era la siguiente aunque era la Nau Capitana porque iba el capitán general de la armada que no nos olvidemos que era Magallanes y la Nau Concepción un poquito más pequeña y la Nau Victoria que no es la más pequeña de todas pero es casi y es la única que volvió digamos que aunque no Aro no fue en la expedición evidentemente porque no era su cometido pero tanto Aro como Fonseca logran poner en puntos claves fueron nueve burgaleses si vais a ver la expedición no me quiero meter mucho en eso pero si vais a ver la exposición perdón veréis ahí tenemos un panel grande con todos con la vida de cada uno de ellos un vídeo que cuenta todo lo que les pasó a cada uno de ellos en la expedición nueve burgaleses pero bien burgaleses o bien gente de Aro como era el mismísimo Elcano iban en en la expedición en puestos clave digamos que eran gente muy muy importante ahora que vamos a empezar a hablar un poquito de la expedición lo vais a poder ir viendo bien como como veis la expedición esta ruta que vais a ver está hecha basada basada no copiada la he copiado de Tomás Mazón que es el primero que hace una ruta de verdad quiero decir Tomás Mazón se ha tomado la molestia de coger el derrotero de Albu que es un señor griego que va como piloto en la expedición y va contando a partir de Brasil punto a por punto día por día milla por milla por donde van pasando interpretando esos escritos del siglo XVI Tomás Mazón lo que ha hecho ha sido recrear absolutamente en su web por donde pasaron el día que pasaron y lo que ocurrió cada una de las veces salen de San de Sanlúcar de Barramera el día 20 de septiembre de 1519 en realidad habían salido de Sevilla el día de agosto anterior pero se tiran 40 días parados porque a Magallanes le llega le llega el chivatazo de que el rey de Portugal les va a hundir la flota y se mosquea entonces dice vamos a esperar aquí a ver si pasa algo 40 días no pasa nada vámonos y salen zumbando para Tenerife que es el primer punto al que llegan allí ya dejan a 4 y cogen a 1 esto es muy habitual va a pasar durante toda la expedición y llegan hasta Santa Lucía hoy Río de Janeiro más o menos por Navidades bajan poco a poco hasta el Río de Solís al Río de la Plata claro ellos iban buscando un paso que les dejara llegar al otro lado al océano pacífico ¿cómo se distingue un paso? pues metes el barco tiras un cubo de agua bebes el agua ¿es dulce? este no es el paso hay que meter el cubo beber y que el paso y que el agua sea salada les pasa una vez o otra lo hacen con varios ríos y se dan cuenta que siguen siendo ríos que son agua dulce que no es agua salada pero ¿qué es lo que ocurre? pues intento resumirlo mucho porque normalmente en esto me puedo tirar solo un par de horas hablando de la expedición cuando llegan a las cosas no iban bien ya en la expedición Juan de Cartagena se siente se siente ninguneado desde casi desde Tenerife por por Magallanes Magallanes tiene claro lo que quiere hacer pero lo cuenta poco y claro las órdenes que tiene es de que sí que lo tiene que contar a Juan de Cartagena el tiempo va pasando y se van poniendo las cosas peor siguen bajando y les pilla el invierno austral claro daros cuenta que en Argentina el invierno va al revés que el verano nuestro nuestro agosto su enero y viceversa o sea ahora están en la playa pero claro cuando nosotros estamos en agosto allí nieva pues eso es lo que les pasó cuando llegan en en primavera verano les pilla el invierno austral y se ven obligados a tener que parar entre otras cosas una de las cosas que hace Magallanes es hacer que las raciones bajen al 50% bueno si estaban ya mosqueados con el portugués no te quiero decir no darles de comer se cogieron el cabreo padre y Juan de Cartagena prepara una sublevación una subversión una revolución un motín con el resto de los la mayoría de los capitanes no me quiero enrollar mucho pero toman varias naos se hacen independientes y el objetivo final por lo visto era cargarse a Magallanes ir hasta la nao capitana cepillarse y hacerse con la con la con la flota ¿qué es lo que ocurre? bueno pues que Magallanes hace una treta que pocas tretas le salían bien a Magallanes pero esta le salió perfecta manda Gonzalo Gómez de Espinosa un tío super fiel que era aguacil de la armada y que estaba a las órdenes de Magallanes pero según estás leyendo le metes una apuñalada al primero al capitán que te lo escuche y así fue y se carga a uno de los capitanes toma las naos y se vuelven a hacer con el poder de todos dejan preso a Quesada al mismísimo Juan de Cartagena a todos y les juzga en la nao capitana les juzga Magallanes Magallanes le presentan a 40 personas que han estado en el motín entre ellas el cano se carga a un par de ellos uno de ellos a Quesada que le decapita le hace cuartos que es un escarnio para que valga ejemplarizador del resto de la flota como diciendo al siguiente que no me quiera hacer caso que sepa de lo que soy capaz le hace cuartos le descuartiza salvaje y brutalmente pero eso digamos que le da cierto valor de frente al resto de la expedición Juan de Cartagena no se atreve a matarle y es el cabecilla porque sabe la estrecha relación que tiene con Fonseca y le abandona le abandona en una isla con Sánchez de la Reina con un clérigo a él y a un clérigo les abandona en una isla no se volvió a saber nada de ellos ni se encontraron ni fueron otras expediciones luego a buscarles ni se encontraron restos ni nada no se volvió a saber nada más de Juan de Cartagena Juan de Cartagena ahí termina bien ocurre ocurre una serie de acontecimientos en este momento uno de ellos es que estaban todavía las cinco naos pero la pequeñita la Santiago en un momento dado se les escapa por un vendaval por una tormenta y se les estampana contra unos arrecifes se les va a pique una nao menos ya no son cinco son cuatro comienzan a entrar en el estrecho de Magallanes el primer estrecho que prueban y ven que es agua salada entran cuatro naos la San Antonio acordaros llena de burgaleses y de vascos la más grande la de tal le manda a Magallanes que vaya a hacer una pequeña expedición y que vea a ver cómo va la cosa y dicen sí, sí ahora mismo van vuelven no les vuelven a ver el plumero vuelven a Sevilla le toman a Mezquita que es el capitán de la nao y que es primo de Magallanes le echan grilletes y Esteban Gómez el famoso Esteban Gómez vuelve de piloto con la nao a Sevilla y además cocapitaneada por Jerónimo Guerra otro burganés el escribano burganés se vuelven con todo con toda la mercancía de rescate para hacer el trueque con los indios se mueven con todas las vituallas esos no pasaron más los demás pasaron bastante carutas total que entran en el estrecho de Magallanes solo tres naos Concepción Trinidad y y Victoria las pasan muy mal son cuarenta y pico días los que tardan en atravesar el estrecho de Magallanes terminan saliendo por el otro lado y enfrentándose por primera vez a la mayor masa de agua del planeta llamada bueno ellos salen por el cabo que llaman deseado llaman el cabo deseado tanto deseado como que creía que no salían del estrecho de Magallanes es más hoy el estrecho de Magallanes sigue siendo para los marinos un lugar muy difícil de atravesar imaginaros con estas cascarones de nuez que eran las naos carracas nuestras llegan al océano pacífico estoy resumiendo mucho atraviesan todo el océano pacífico el inmenso océano pacífico y llegan a Filipinas en Filipinas Magallanes cuando llega yo creo que porque llevaba tanto tiempo sin ver otras caras que las de sus navegantes conocen en una isla de Filipinas a un rey que bueno con el que se llevan muy bien a un reyezuelo cada islita de estas tenía un reyezuelo y con uno de los reyezuelos le convierten al cristianismo a él a su mujer a su hijo bueno se llevan fenomenal y ya se cree yo creo que aquí se vino como dicen los asturiales se puso grandón creo que se creyó más de lo que era llegó a decirles cuando tú te conviertes al cristianismo eres prácticamente invencible mira yo con estas armaduras y estas armas que tenéis nosotros vais con cuatro palos y tal un castellano vale por diez de estos podemos luchar contra quien os tenéis que someter a nosotros o si no ya veréis y tal y le dijo el reyezuelo hombre pues mira ahora que lo dices estoy en guerra con un reyezuelo de una isla de al lado ¿te importaría ayudarme? ¿dónde hay que ir? venga tira para allá y así fue llegó Magallanes hizo la burrada de meterse en una guerra que no era la suya de las 73 capitulaciones que le dio el rey para que de las cosas que tenía que hacer en la expedición en ninguna de esas 73 ponía apoyar a un reyezuelo de una isla contra la otra le apoyó y dijo venga ¿dónde hay que ir? vamos para allá esta es la etapa chunga de la expedición una de las etapas chungas de la expedición resulta que la isla de Mactán donde tienen que ir a combatir contra el otro reyezuelo Lapu-Lapu Lapu-Lapu no es que es que se llamaba así Lapu-Lapu resulta que no conocen el terreno la marea ha bajado cargados de hierro de armaduras y demás les toca a la friolera de tener que andar casi un kilómetro cuando llegan están hechos polvo y son unos 50 ellos eran mil y pico no queda títere con cabeza solo se salvaron a los que les dio tiempo de salir por patas los demás cayeron todos entre ellos dos burgaleses dos burgaleses de los nueves que iban a la expedición murieron con Magallanes Magallanes por supuesto que muere acto seguido este señor que se llama Enrique de Malaca y que era esclavo de Magallanes y que había estado en Castilla y había hecho todos los recorridos en la lengua o sea hablaba los dos los dos idiomas el castellano y el y el malayo era Enrique de Malaca bueno pues este hombre a la muerte de Magallanes como era esclavo de Magallanes dice yo estoy liberado se me ha muerto el amo yo hago lo que me da la gana y ni corto ni perezoso se pasa a Cebú a otra isla y les dice queréis cargaros a todos los castellanos yo os digo como invítales que estos son más estos tienen estos son los muertos de hambre invítales a todos a un banquete ¿alguien ha visto un juego de tronos la boda roja? pues no quedó uno les pasan a todos a cuchillo a cuchillo entre ellos al pobre Juan Serrano al que nunca se supo nada de él le sacaban a la isla desde las naus le veían le decían danos todo el hierro le estiraban cañones le estiraban objetos metálicos y le volvían a meter suponen que terminó muriendo porque dice que en una de esas veces le metieron a Juan Serrano para adentro Juan Serrano era extremeño de Fregenal y cuando le meten para adentro suponen que por el griterío y tal le debieron de degollar no se supo más de ellos claro en apenas unos días en unos pocos días se han cargado a cincuenta y tantas personas no tienen gente para tripular las tres naus y se ven obligados a quemar la concepción se quedan solamente con la nao trinidad y con la nao victoria la nao trinidad con tan mala suerte que cuando llegan a las molucas ya por fin me va a cargar estoy resumiendo mucho pero llegan ya a las molucas y empiezan a cargar la broma de novecientos quintales de clavo de olor el problema que tienen es que se dan cuenta que junto a la quilla tiene un agujero tremendo y hace agua se ven obligados a volver a sacar todo de la nao a hacer una especie de fuerte de almacén en el que meter todo y arreglar la nao en ese momento a la muerte de Magallanes Magallanes era el capitán general el capitán de Estanao y el capitán general de la Armada el subsegundo de a bordo que queda después de la boda del convite de Cebu que también se carga un montón de capitanes y de maestres y de pilotos o sea a la florinata de la expedición pues a la muerte de él es un burgalés o como os he dicho antes Gonzalo Gómez de Espinosa el que termina siendo el capitán de la trinidad claro ¿qué es lo que pasa? pues eso que la trinidad se nos hunde si no la arreglamos llega un acuerdo con el cano que es en ese momento ya el capitán de la nao Victoria llega un acuerdo de mira yo voy a arreglar la nao y me voy a hacer el tornaviaje por donde hemos venido sé que en el Dairen se ve el mar del sur por lo tanto eso es Castilla por lo tanto puedo llegar ahí intenta llegar ahí tres meses después de arreglar la nao y como los vientos eran favorables y antes de que cambiaran le dice al cano Juan Sebastián tú tira para adelante estará una victoria que la cargan de 500 quintales tú tira para adelante por esta ruta y cruzando todo el índico que el pacífico es la masa de agua más grande del mundo pero el índico vaya tampoco es moco de pavo es bastante grande bueno pues todo ese derrotero bordeando Australia sin tocarla lo hace lo hace el cano y llegan hasta las islas de Cabo Verde bueno pasan buena esperanza las pasan fatal junto a las islas de Cabo Verde muere el último burgales que hubiera dado la vuelta al mundo Pedro de Valpuesta el 22 de junio de 1522 sin embargo Gonzalo Gómez de Espinosa se ve obligado sale y pilla todos los vientos contrarios y sube 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 hasta el paralelo 42 grados allá arriba del todo fijaros la línea de abajo es por la que vinieron y fijaros hasta donde sube se ve obligado por tormentas a volver por eso ese 8 más o menos que hace se ve obligado pierde y desertan varios en la isla de Guam en las Marianas ese punto intermedio y vuelve otra vez hasta Malaca en Malaca de 50 que habían salido y eran solo 17 son apresados por los portugueses que les tienen durante 5 años presos entre ellos a Gonzalo Gómez de Espinosa que logra sobrevivir después de 5 años presos y de 7 meses en Lisboa también llegó a estar preso estuvo preso en Media África y terminó en Lisboa bien por el otro lado sigue el cano como os he dicho y logra llegar hasta las islas de Cabo Verde donde donde deja a 13 tripulantes porque los portugueses se enteran piden comida y se enteran que que son lo que queda de la expedición de Magallanes y tiene que salir el cano zumbando para no poder para no ser pillado llega el cargamento de la Nado Victoria a Sevilla con los 500 quintales que hemos dicho y el rey encarga a Cristóbal de Aro parece que ya no nos acordábamos de Cristóbal de Aro le encarga al rey que coja ese cargamento y que lo venda por toda Europa sacan tanto dinero que pagan toda la expedición y sobran 300 y pico mil ducados dinero con el que realmente lo que le pasa a Aro es que dice esto es un negocio pero estupendo de tal manera que sí que merece la pena seguir ahondando y seguir gastándonos dinero en ella vende el clavo por toda Europa a través de sus redes clientelares habituales y se ve como ha sido tan buen negocio le dice al rey oye ¿por qué no hacemos otra casa de la especiaría otra casa de la contratación en Coruña que me viene mucho mejor para negociar con Inglaterra y con Almeres y tal y nos dedicamos solo a las especies en exclusiva en monopolio y al rey le parece bien y le deja que abra con el asociicio real abre la casa de la Coruña la casa de la especiaría Cristóbal de Aro era imparable cuando la expedición de Elcano está preparada para salir él manda a otra expedición a mayores una expedición que sale de San Lucas de Barrameda y que gracias a la intermediación de esta es la expedición que conocemos como de González Dávila y de Andrés Niño utiliza las naves que ha creado Balboa al otro lado del mar para eso Balboa quería montar una especie de compañía del mar del sur para expedicionar toda esa zona toda esa zona del estrecho del norte de Sudamérica y del estrecho de Panamá le sale mal y le pide a Pedrarias Dávila que le deje los barcos que no ha llegado a utilizar Vasco Nuñez de Balboa claro se la ha cargado entonces esta expedición logra llegar hasta Nicaragua y tal y cual pero nunca llega a la especiaría y esta expedición sale una semana antes que la de Magallanes curioso y todo pagado con dinero de Aro para que vayáis viendo la mentalidad de cómo era este hombre en el año 25 monta Aro otra expedición que sale desde la Coruña que es la de Jofre de Loaiza y Juan Sebastián Elcano que llegó vivo con sus 18 a Sevilla con la misma experiencia monta esta expedición que sale desde la Coruña y que su intención es pasar por el Estrecho de Magallanes y llegar a las Molucas no les pudo salir peor esta expedición cuando pasan el Estrecho ya deserta la anunciada antes de pasar el Estrecho cuando pasan el Estrecho unas tormentas en el Océano Pacífico que ese día no estaba muy pacífico les separa a dos naos dos naos que a lo mejor os van a sonar los nombres una se llamaba San Lesmes y la otra Santa María del Parral las dos naos desaparecen es curioso es muy curioso porque estas tierras no son hasta 245 años después hasta James Cook hasta el Capitán Cook no son descubiertas no son colonizadas habéis visto unos mapas que pasaban al lado de Australia pero nadie tocaba Australia pero no la conocían y nunca la vieron bueno pues las islas que están junto a Australia y el propio Australia no eran conocidos bien tanto Herve un francés como luego posteriormente Robert Landon que es este señor que veis ahí con ese cañón dice que las alesmes los restos de las alesmes llegaron a Australia los restos no o sea las alesmes llegó con gente y lo que no se sabe si se les estropeó la nave y no pudieron arreglarla para salir o que pasó realmente el caso es que debió haber supervivientes pero supervivientes que nunca pudieron volver que ahí se quedaron Cook llamó la atención por varias cosas Eva Gargada salió desde Galicia Eva Gargada de gallegos y le llamaba la atención que por esa zona hay horreos como el que estáis viendo para guardar el grano y cuando llega Cook dice que muchos en esas islas muchos indígenas son rubios son pelirrojos tienen los ojos claros y la piel clara que son monoteístas en vez de politeístas como suelen ser las gentes de estas tierras y que además tienen en sus lenguajes palabras que recuerdan al portugués al castellano al gallego de ahí que que el libro de Landon le llame de los Caradel y que él afirme que son los restos de las gentes que llegó a las de las alesmes antes 245 años antes de que llegara el capitán Cook bien pero seguimos porque expediciones de aro no paró no paró de haber y como no vuelve a salir Esteban Gómez Esteban Gómez que al final de ser opositor al principio de aro yo creo que terminaron siendo colegas porque le encarga una expedición que sale también de la Coruña pero esta todavía es más rocambolesca dice no vamos a mandar tantas expediciones hacia el sur vamos a mandarlas hacia el norte que se tiene que pasar a América por el otro lado al paso del noroeste para que os hagáis una idea el paso del noroeste bueno es prácticamente el polo norte el paso del noroeste no se abre hasta 1909 por Roan Amundsen el famoso Roan Amundsen bueno fíjate el pobre Esteban Gómez iba a encontrar el paso del noroeste bueno evidentemente no lo encontró pero fue el primero que bordeó toda la costa norte lo que es Nueva Inglaterra de Estados Unidos Massachusetts toda esa zona que durante muchos años este es el mapa de Diego Rivero el cosmógrafo de 1529 y está hecho con los datos que le da Esteban Gómez mirad como a esa tierra se la llama tierra de Esteban Gómez llegó a entrar en Nueva York en lo que hoy es Nueva York en la bahía del Hudson subió hasta la península del Labrador y Terranova y se volvió y esa todo esto que os estoy contando es con dinero de nuestro querido burgalés de Cristóbal Diaro la expedición de Diego García de Moguer bien esta expedición es todavía también más divertida esta por si acaso sí que la manda para el sur pero no lo hacen ni puñetero caso esta llega hasta el río de la Plata este es el mismo mapa de Rivero y allí se encuentra con otra expedición que la casa de la especiaría de Sevilla dice jo vale es que este burgalés ha hecho una casa de tal en Coruña y nos va a hacer la cusqui se nos acaba el chollo nosotros mandamos otra y mandan otra de Sebastián Caboto de un italiano para que le haga la contra se encuentran los dos en el río de la Plata y se dedican a explorar el río de la Plata quiere decir se dedicaron allí a hacer sus negocios y se juntaron las dos expediciones bien pasa el tiempo evidentemente y llegamos al año 29 en el año 29 ocurre una cosa muy importante que es el tratado de Zaragoza porque Carlos V se ha casado con Isabel de Portugal tiene tantos rollos en Europa y quiere ser el emperador de toda Europa que dice mira esta cosa que tengo con la familia de mi mujer vamos a terminarla esta guerra que tenemos entre España y Portugal con las Molucas y tal vamos a ver si somos capaces de acabarla montan un tratado de Zaragoza previamente en el año 24 Esteban Gómez también está en este asunto es piloto por parte de la zona española aunque es portugués van a en los tratados de se llaman así Badajoz-Elbas se juntan lo mejor la florinata de los pilotos portugueses y la florinata de los pilotos españoles y de los cosmógrafos españoles a ver si es verdad eso de que las Molucas están dentro o fuera de la antimeridiana llegan al acuerdo de que las Molucas sí que están dentro de la antimeridiana y sí que son castellanas y en el tratado de Zaragoza de 1529 el rey dice una solución mira esto es fácil os voy a vender las Molucas os vendo las Molucas por la florera de 350 son mías en el tratado queda claro que son castellanas pero os las vendo incluso dejan el tratado una cláusula que dice como son mías y los dos bandos vamos a afirmar que son mías en el caso de que a mí me apetezca en algún momento os pago el dinero que me dais por ella y vuelven a ser mías le dan estas cifras siempre cuando las dices parece que no tienen ningún valor y no nos hacemos idea de lo que estamos hablando 350.000 ducados unos 9,5 millones de euros en oro hoy en día una pasta y en aquella época más pasta todavía bien ¿qué es lo que ocurre? que en el año 29 al vender el rey las Molucas es tanto como decir que se acabó el sueño de aro y el sueño de la especería porque ya no es un monopolio nuestro pasaba a manos a manos portuguesas y adiós entonces a partir de este momento es cuando aro digamos empieza a plantearse fijaros esto es el año 1529 en el año 1533 le nombran regidor de Burgos aro ya vio que empezaba a merecer bastante más la pena volverse a su pueblo y dejar estas velidades tenía dinero para dar y tomarlo y la corona le debía tanto que llegaron incluso a pagarle con una cosa que se llamaba las bulas de redención esto lo voy a explicar un poquillo a ver las bulas os lo voy a explicar después de de explicaros las labores que hace aro para el rey aro tenía tal red de contactos en toda Europa y América que cualquier cosa que se movía se enteraba mucho mejor que la corona por supuesto y le decía al rey las cosas que pasaban en Francia si iba a haber alguna expedición si iba a haber alguna expedición de Inglaterra que es lo que pasaba en los Países Bajos o que es lo que pasaba en la mismísima América todo esto hacía de espía aro para la corona la dependencia de Carlos V con aro en esta época fue absoluta y total es más veréis que establece una serie esta ya es su etapa final tiene muy buena relación con Deirén como sabíamos antes a través de Pedro de Albolancha de Pedrares Dávila por Fonseca etcétera y se dedica desde las islas de Cabo Verde a llevar barcos negreros a la zona de Deirén hacía falta hacía mucha falta la mano de obra los indios eran pocos y se les solían morir normalmente de pestes españolas de pestes nuestras que llevábamos una gripe te mataba 500 en un día entonces esa es la razón por la que tiene que llevar esclavos las bulas tienen como objeto pagarle la deuda que tiene con la corona estas bulas a aro pues por ejemplo le dan un poco la franquicia para que las pueda vender por Burgos Cuenca Corea Pacencia Santiago Copostera Lugo Bondoñedo Baleares y Tierra Firme en América estas bulas se pagaba dinero para que te quitaran pecados ya sabéis lo que son las bulas y con esa pasta grandes sumas de dinero la iglesia hacía guerras contra los infieles otra cosa interesante de esta época la nau Victoria esto lo pongo como una pinzonada no saben que hacer con ella llega la repara la casa de la contratación y dicen y ahora que hacemos con esta porque ya para navegar no vale y que que es lo que podemos hacer y el rey dice decidíselo a Cristóbal de Aro porque que se encargue de subastar él no vivía en Sevilla pero tiene tiene un un albacea un representante un apoderado que es Diego Díaz que se dedica ese sí que vive en Sevilla se dedica para hacer los negocios en Sevilla de Cristóbal de Aro y le dice el rey a nuestros oficiales que residís en la ciudad de Sevilla en la casa de la contratación de la Indias yo vos mando que así la nao vieja que ahora vino cargada de clavo de la especería de que vino de capitán Juan Sebastián del Cano como todas las mercaderías sea parejos y otras cualesquiera cosas que en ella y en la nao Santo Antonio vinieron ese os vos entregaron les deis e entreguéis a Cristóbal de Aro nuestro fator de la casa de la contratación de la especería o a quien poder él obhiere para que lo faga vender o hacer de ello lo que por mí le ha sido e fuere encomendado se la venden a un genovés en subasta a Esteban Centurión por doscientos ochenta ducados unos siete mil y pico euros la nave más famosa de la historia terminó valiendo lo que un utilitario de segunda mano Cristóbal de Aro termina como regidor en Burgos ¿verdad? regidor de Burgos se podía ser ya este concepto sí que quiero explicarlo bien regidor de Burgos se es por designación real siempre pero se es es vitalicio es un cargo cuasi nobiliario se podía comprar si tenías dinero o si tenías a todo esto que le pagan a Aro siendo regidor lo de la bula y tal es por las grandes deudas que tiene siempre a favor de Aro con la casa real bien en el caso de Aro es por no se sabe muy bien si renuncia a muerte de Fernando Benuy queda una vacante y es cuando se rellena con otro había alcaldes mayores regidores era una serie de cargos diferentes todos puestos por el rey no hay provincia os recuerdo que hasta principios del siglo XIX hasta 1800 perdón hasta principios del XIX 1800 y pico no hay provincias con lo cual este régimen todavía es feudal y el rey os recuerdo también que no existe Montesquieu todavía quiero decir el rey tiene todos los poderes el ejecutivo el legislativo y el judicial en sus manos ¿qué significa esto? que cuando él nombra a estos regidores de Burgos Burgos y el ramo de influencia de Burgos son mandan sobre él quiero decir un regidor de Burgos prácticamente se puede decir que tenía toda la provincia de Burgos en sus manos bien cómo era Burgos mira para ser regidor de Burgos te exigían dos cosas solamente ser nacido en Burgos bueno había una cláusula que decía llevar por lo menos 20 días y vivir en sí y vivir en Burgos uno de los regidores en el libro de en un compendio que hace Alberto Ibáñez sobre Burgos y los burgaleses del siglo XVI dice que uno de los regidores dice esa norma es una bobada dice porque de las 6.000 es un dato muy importante de las 6.000 personas que viven en Burgos ahí viven 6.000 personas en Burgos de las 6.000 personas que viven en Burgos ni 100 pueden cumplirlo eso ¿qué quiere decir? el gran tráfico de extranjeros y de gente que no era de Burgos ¿qué pasaba por Burgos? dice dice este regidor ni 100 pudieran pudieran ser elegidos regidores bien este es el Burgos de 6.000 habitantes que tenemos los que estuvimos metidos en las movidas del solar del Cid y que seguimos estando de cierta manera explicamos siempre cuando explicamos el solar del Cid que todo lo que está alrededor del castillo queda despoblado a partir del siglo XIV 13-14 bajándose todo dentro de intramuros todo ese todo ese reborde negro que veis alrededor evidentemente es la muralla la muralla que está en ese momento todavía completa y prácticamente toda la ciudad está dentro de la muralla salvo un poquito que veis ahí abajo que es el arrabal de Velo a la derecha en la puerta de San Juan que es San Lesmes y en el norte el arrabal un pequeño arrabal que es el de San Esteban que hoy sigue siendo a las faldas del cerro de San Miguel prácticamente sigue siendo el mismo luego veréis unas casitas examinadas en el barrio San Pedro por la puerta de San Gil allí al norte al oeste mejor dicho y páreme usted de contar todo lo demás estaba entre muros una cosa que os llamará la atención es como estaba lleno de esguevas de ríos de riachuelos es que Burgos era así quiero decir llama la atención ese ramal del río Vena que pasa por lo que es hoy la moneda la incalvo hay otro ramal que pasa por la moneda entre otras cosas el de la moneda movía la maquinaria para acuñar moneda se utilizaba todo el centro está canalizado todo eso iba lleno de ríos veis perfectamente como el Vena pasa por las murallas de San Juan entre San Lesmes y San Juan y como sigue hacia la isla y como van a adrenar muchas de ellas hacia la isla aquí se juntan ramales del Vena del Pico y del propio Arranza bien de Cristóbal de Aro muere en 1541 seis años antes que su mujer está enterrado en la capilla que ya había creado su padre es el segundo patrono de la capilla luego hubo un tercero que fue su hijo y luego sus sobrinos etcétera y están aquí enterrados en el solideo en el arcosóleo que hay en la nave del evangelio a la izquierda podéis ver la cartela que dice aquí yacen los señores Cristóbal de Aro factor de la majestad del emperador Carlos V de la casa de la contratación de la especería y regidor de Burgos patrón de esta capilla y doña Catalina Dayala su mujer falleció en el mes de noviembre del año de 1541 años y ella en el mes de octubre del año de gracia de 1546 dejaron dotadas en esta capilla cinco misas rezadas cada semana con sus responsos requien yo supongo que ya no se rezaron estas misas hace 500 años el rey le da a Cristóbal de Aro le hace caballero igual que le hizo por ejemplo caballero a los 18 que vuelven en la nave victoria le hace caballero y le pone en su escudo este es el escudo esta es una foto de Esther Adrián el escudo que está debajo de la sepultura justo en la predela en el frontal en el que podemos encontrar varias cosas lo primero ahí dos marco con verde las especias los ramilletes de especias cinco naos y yo creo no hay nada que lo diga lo contrario pero esta H que son las columnas de Hércules con una banda yo que debería ponerlo en plus ultra que es el lema de las columnas de Hércules nada más allá yo veo una H de Aro pasado el tiempo en Burgos hoy en día nada nos recuerda a Aro no hay una calle no hay una plaza no hay un instituto no hay una estatua de una persona tan universal que hizo tanto por Burgos y por casi yo diría la humanidad nada nos lo recuerda hoy en día yo creo que ni tan siquiera una pequeña placa en su casa donde vivió nos lo debería de recordar lo único que nos lo recuerda hay solamente dos rastros de Aro su sepultura que ahora mismo nos la hemos llevado los dos bultos redondos a la exposición de San Lesmes y algún legajo con su firma en el archivo también custodiado por nuestros queridos amigos del archivo municipal del palacio de Castelfalé y no hay absolutamente nada más yo creo que es el momento en que la ciudad de Burgos esto se lo digo a sus regidores y tengo buena confianza con ellos como para decírselo es el momento en que la ciudad de Burgos hiciera algo por Cristóbal de Aro pusiera nombre a algo le dijera algo que costara para los restos como su obra ha costado para los restos de la humanidad porque a partir de las expediciones de Aro el mundo ya no fue igual y creo que con esto os he contado casi todo y habéis aguantado bastante bien aplausos